La conjuntivitis es una inflamación de las membranas que resguardan el interior del ojo. La capa conjuntiva es una membrana que recubre el interior de los párpados y la parte anterior del globo ocular. Los síntomas de la conjuntivitis pueden ser desde enrojecimiento o inflamación de la parte blanca del ojo y del interior del párpado, escozor o picor, aumento de la cantidad de lágrimas, puede haber también fotofobia, secreción ocular que puede ser transparente, puede ser amarilla, blanca o incluso verde. También la sensación de tener como si hubiera arena dentro de los ojos y lagañas en los párpados o en las pestañas y también puede aparecer la presencia de folículos y se tiene la visión borrosa. Los ojos representan nuestra capacidad de ver, la capacidad de mirarnos a nosotros mismos, de mirar a los demás y mirar a la vida. Y cuando bajan las defensas en los ojos y se infectan causando problemas en ellos, significa que hay algo que no queremos ver. La conjuntivitis está muy relacionada con actitudes de enfado, actitudes de frustración con lo que se ve en la vida. La conjuntivitis aparece en la fase de curación de un conflicto de separación visual grave, que afecta a la conjuntiva y puede afectar a la córnea. Se ha producido una ulceración de la conjuntiva en la fase activa de un conflicto de no querer ver lo que pasa. Y cuando reparamos ese conflicto, cuando ya no nos afecta tanto aquello que hemos visto, entonces es cuando se produce una inflamación para recuperar el tejido perdido en la fase anterior. Esto pasa cuando pierdes a alguien de vista, con enfado, algo lo has perdido de vista y te ha irritado, te da rabia, perder de vista a esa persona y eso te enfada. O tal vez has visto algo que te ha indignado, te ha causado rabia. También sucede la conjuntivitis a una persona que tiene dificultades para aceptar lo que ve o lo que ya no ve, algo o a alguien que ha perdido, que ya no ve. Sucede también a la persona que no puede soportar ver lo que ve o siente que nadie la protege de lo que ve, pero siempre con noción de rabia. También sucede la conjuntivitis a personas que viven un conflicto de engaño, de estar engañando a su pareja, tener que actuar rápido para que su cónyuge, su pareja, no vea las pruebas de la infidelidad, del engaño amoroso. Y cuando se tiene conjuntivitis alérgica, sucede porque se tiene un conflicto de separación relacionado a la naturaleza. Es un conflicto de visión sucia de algo sexual. El polen se manifiesta como células reproductoras. La conjuntivitis momentánea no tiene tanta importancia. Más bien es un pequeño estorbo que aparece por un pequeño conflicto casual. Pero cuando la conjuntivitis se hace persistente y aparece a menudo con frecuencia, es entonces cuando debemos preguntarnos a qué o a quién hemos perdido de vista. ¿Qué separación visual has sufrido hace poco? Puede que sea que has dejado de ver a una persona. Pero también puede ser una separación de algo que veías. Por ejemplo, tu serie favorita de televisión, si eso te ha producido rabia. O también puede ser una vista que tenías desde tu ventana y ahora la tapa a un edificio nuevo que han construido. La vista nos pone en relación con el entorno. Y en esas relaciones hay lazos importantes. Piensa de qué o de quién te has separado visualmente y no has hecho duelo. No has demostrado esas emociones que se sienten cuando pierdes a alguien o algo importante para ti. Te has callado y no has expresado llanto, no has llorado y no has expresado irritabilidad ni enojo. Te lo has aguantado, te lo has aguantado en tu interior. Y esta separación que has tenido te ha provocado enfado, te ha provocado itis. Itis es ira, inflamación, infección y enfado. Lo mejor es localizar el conflicto, hacer el duelo, expresarlo, para aceptar esa separación o aceptar los cambios que hayas dado. Encarar la vida y sus conflictos. Hay que mirar de frente la verdad, la verdad placentera y la verdad desagradable, con mirada valiente, aprendiendo a unir tu realidad exterior con tu realidad interior. Mira todo lo que sucede en tu vida con los ojos del amor. Todo sucede para llevarte a eso que es mejor para ti. Aunque parezca algo malo, es para una solución armoniosa y debes aceptarlo. Ya sea en tu vida pasada, en tu presente o en tu vida futura. Y mientras consigues liberar tu conflicto interior, puedes acabar con la conjuntivitis de tu ojo, rápidamente echando en tu ojo una o dos gotas de plata coloidal varias veces al día. La plata es el antibiótico natural más potente que existe y te va a eliminar esa infección. A veces la plata elimina la infección en solamente unas horas. Y si es muy grande la conjuntivitis, puede tardar en curarla unos dos días, curarla del todo. También es conveniente que tomes plata coloidal durante la infección. En mi canal tienes dos vídeos de todo lo que necesitas saber sobre la plata coloidal y sus beneficios. Y la manera de hacerla explicada paso a paso. Un vídeo se llama Cómo tomar la plata coloidal, la curación con el mejor antibiótico natural, beneficios. Y el otro vídeo se llama Cómo hacer plata coloidal con gran concentración de micropartículas. Te lo explico paso a paso. Otro remedio efectivo que cura la conjuntivitis es el biomagnetismo. Colocando el polo norte del imán hacia el ojo afectado con la infección. Y colocar el polo sur del imán en el ojo contrario. Si la infección es en los dos ojos, los alternamos. Primero ponemos en un ojo el polo norte y el sur en el contrario y después lo invertimos. También funciona hacer limpiezas hepáticas porque los ojos expresan en la infección la ira y la rabia acumulada. Y al desintoxicar el hígado con limpieza, solucionamos los problemas de conjuntivitis. En mi canal tienes tres vídeos sobre la limpieza hepática explicada paso a paso. Y otro vídeo de la cantidad de limpiezas que hay que hacer para curar cada enfermedad. Bueno pues ya solamente me queda decirte que si te ha gustado este vídeo, compártelo con otras personas para ayudarlas a tener más salud y más calidad de vida.